Música Muy buenos días compañeros, soy Darmavios y les he venido a un nuevo episodio de Pokémon Blood y Platino en Español Y borrando, nos encontramos en la mansión Pokémon La verdad es que vamos bastante tocados Necesitaría encontrar a alguien que me cure porque creo que aquí había algo para hacer No me recuerdo, pero creo que sí A ver, hola No estoy ganduleando, solo estoy tomando un pequeño descanso Tengo por norma dormir en una cama cuando me da por ver Vale, espérate, ¿puedo dormir entonces yo aquí? Sí, 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 vale, vale, bien, 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 bien Vale, estamos recuperados, estamos recuperados, genial A ver, vale, no quiero llevar a Sky porque es bastante lento Voy a llevar a Rossman por si acaso me saquen lo que me saquen, Rossman puede, seguro A ver, vale, quiero ver qué hay aquí en la papelera Vale, proteína, no está mal A ver, ¿qué me hace por aquí? A ver, vale, otra Hola, cuéntame cosas, cuéntame cosas ¿Sabes cómo puedes atrapar Pokémon en el jardín de trofeos? Si le pones esto, un Pokémon se encariñará antes contigo Toma, te doy uno para que lo pruebes Vale, la campana alivio, bien Bien, 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 bien Vale, vamos a ver, ahora por aquí Y papelera vacía Vale, en el siguiente hay un objeto que lo estoy viendo desde aquí Uh, ahí hay una Ahí hay algo, ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo ¿Esto qué es? ¿Eh? El look ball Bien Vale, lujo ball Y papelera vacía A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta? ¿Hola? Te doy la bienvenida Aquí puedes retar el orgullo de la mansión Las cinco criadas entrenadoras El reto es vencernos a las cinco sin interrupción Además, si logras vencernos en un número determinado de turnos Conseguirás un regalo especial Por cierto, un turno consiste en el tiempo en que un entrenador y su oponente realizan una acción En este caso, una acción sería cuando un Pokémon usa un movimiento o un objeto O un cambio de Pokémon Y ahora El reto de las cinco criadas en el número exacto de turnos El número de turnos objetivo de hoy es siete ¿Quieres intent...? Bueno, vamos a intentarlo Muy bien, ¿qué pasa en esta primera criada? Vale, siete Mi color preferido es el azul Vale, dice que su color preferido es el azul A ver, vale, tiene uno Son cinco Si los derroto todo de un golpe Si consigo derrotarlo todo de un golpe Vale, a ver, vamos a ver Vale, vamos a ver Disparo espejo Buah, pero es que como empiece con aguante no hay manera Porque son siete necesitaría catorce No Vale Como empiecen con aguante no hay manera Como empiecen con aguante no hay manera Vale, disparo espejo Vale, falla Bien, pero ya llevo dos Jeje Ya llevo dos turnos Vale, llevo dos turnos ya Esto es malo, esto es malo Es que si hacen aguante no me fastidies Si, si, todo lo fuerte Pero no me hagáis aguante Porque entonces me hacéis perder turnos Eh, me ha dejado de combatir contigo Mi color preferido es el verde Vale, a ver Si hacen aguante no vamos a conseguirlo ni de coña Y es que encima me están Van a hacer aguante Van a hacer aguante A ver, vale, llevo dos Chispazo Bien Vamos Dime que acabas de un golpe Venga Y ya está Que le falle y demitado Bien Bien, 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 bien Llevo dos y tres No está mal, no está mal Dos y tres Dos y tres A ver Eh, mi color favorito es el amarillo Vale A ver, la chica gira azul Vale, tiene uno también No hagas aguante, por favor No hagas aguante Llevo tres Vale Vale Le he hecho el extra cañón sin querer En serio, le he dado rápido Y se lo he hecho sin querer Uy, vale, vale Voy a acabar con él Está claro Vale, golpe crítico encima Pero he sido sin querer Y el porcentaje que tiene Da cierto que es bajísimo Madre mía, madre mía Vale Bien, 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 bien Vale Tres y llevo cuatro Eh, más fuerte que yo Vale, a ver, a ver, a ver Rosa A ver Vamos a ver Bien Crefable Vale Crefable ya es hada Así que el disparo espejo Debería hacerle bastante daño Ah, he fallado Maldita sea, he fallado He fallado, he fallado, he fallado, he fallado, he fallado, he fallado A ver, a ver, a ver, a ver Vamos otra vez Disparo espejo Vale Si no acaba de un golpe No Ni de coña ya Ni de coña Vale, ya me Ya no, ya no lo conseguimos Ya no lo conseguimos A ver Que ya no lo conseguimos Vamos con chispazo Vale, estoy confuso Y ¿Por qué cada vez que me confunde Es que me golpeo? No hay otra, eh Cada vez que me confundo Es que me golpeo Vale, a ver No sé que tiene Pero ya ha llevado muchísimos turnos Ya llevo muchos turnos Seguir a sí mismo Es que no lo veis No falla Vale, voy el pumbrío Aguantas Bien Vale Dime que no estás confuso Dime que no estás confuso Vale Pero es que me golpeo Vale, chispazo Bien A ver Vamos con chispazo Vale La cosa es que Tengo que aguantarle bien Vale Ya he tenido que salir de la Sigo confuso Es increíble Es increíble Que siga confuso Vale Puño meteoro Vale 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 Está No podemos No podemos Ya hemos perdido muchísimos turnos Vamos a cambiar de Pokémon No sé quién sacar La verdad Vale Vamos con Marvy Jr Vale Puño meteoro Cuidado 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 Que me la ha liado Psicorayo A ver Vamos con Psicorayo Y que le falle debilitado Bien Vale Ya está Pero es que no Es que así es imposible Así es imposible La siguiente Criada Es realmente fuerte Vale Es vencido Aguato criada Y llevo 12 Llevo 12 turnos Madre mía 12 turnos A ver Vale Ya da igual Lo que no me la voy a arriesgar Vale Crefable nivel 58 Vale Vamos a cambiar de Pokémon Cambiamos Sacamos a No sé José Long mismo Vamos a ver Vamos con José Long Vale Metrónomo Espero que no le salga nada bueno Vale Hace respiro bien A ver Vamos a ir con Picadura mismo No a ver ¿Cuánto le quito la Picadura? Uf Ha hecho bote Cuidado que ha hecho bote Vamos a ver Tipo volador Vamos con Cekro Vale Cekro Tú puedes Vale Bien Bien Eso se había quedado Aguantado Vamos bien A ver Tajo un brío Vamos Vamos Casi bote Pues si haces bote Te vas a enterar Vuelo Vale Ahí está Ya lo estoy 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 Para acabar Aguantado el golpe Encima Aguantado el golpe Tajo un brío Quiere decir Que tengo que vencer A los primeros De un solo golpe Y reservarme Esto para hacerlo De dos golpes Así es que fijaros Vale Venga Ya está No hemos podido hacerlo No hemos podido hacerlo Esas barridas Cinco Tienes que ser Una maravilla Vale Tu victoria De turnos Eran siete Y yo lo he hecho En diecinueve Eso sí Ya que es todo un logro Vuelve mañana Por favor Vale Increíble Pero es que no Es que no Es que eso Es complicadísimo Es complicadísimo Hacerlo Vale Venga Vamos a ver Vamos a descansar Nos vamos a recuperar Madre mía Ojo Ojo con las criadas Que encima Te siguen En siete turnos Vale A ver Seguimos por aquí A ver que más hay Por esta otra parte Hola Que tal Ese lujoso libro Que tiene el señor Fortuny Me llama mucho la atención El señor Fortuny Es el dueño De esta casa Esta es su oficina A ver Vamos a ver Hola Hola Te doy la bienvenida A mi apulenta Manción Estoy muy orgulloso De mi residencia Tanto que dentro Como por fuera Pero de lo que más orgulloso estoy Es del jardín de trofeos Que hay detrás ¿Por qué molestarse En viajar lejos Cuando los Pokémon Vienen a mi jardín? Acuden a mí Con la esperanza De verlo No dudes en unirte A ellos E identificarte Con mi maravilloso Vergel Vale Quieto No salgas No salgas Que hay un objeto Y todo allí Al señor Le encanta mostrar Su preciado jardín A entrenadores fuertes A ver Voy por aquí Y contoneo Vale Puedes mirar Pero ostente de tocar la estatua De este Pokémon ¿Por qué? No puedes tocar la estatua Yo quiero tocar la estatua Sobre los Pokémon ¿Quieres leerlos? Sí Manafi El Pokémon Muy raro Que nunca se ha visto Y mucho menos Capturado en Sino Oh Y claro Es que aquí Los Pokémon legendarios Son oscuros Los datos de Manafi Se han registrado En la Pokédez Vale Vale Es que aquí son oscuros A ver Vámonos A ver Esto también es luchas A ver Hola Lo siento Todo lo que hay A partir de este punto Es secreto Lo digo en serio El señor Fortuny Se enfadará mucho conmigo Vale Venga Vámonos Vámonos Aquí hay que volver luego Así que no os preocupéis Vale Ah Estoy grabando de noche Y fijaros Vale Bueno De noche del todo Pero me pueden atacar y todo Con este tío Vale Ya está Bien Vamos por aquí Por aquí Por aquí Combate doble Vale Y ahí está Y a ver este Vale No sé si es un combate doble Creo que sí Vale No es doble Porque no me dejan Tengo que hablar primero con esta Nunca había combatido Con alguien tan joven como tú Qué nervios Vale No es combate doble Porque esta estaba mirando Y no nos deja ir Vale Tiene una Milotic Vale Todos los que nos tienen No tenemos tirria Les tenemos tirria En el piso de pasado No salió flartel En este sale Milotic Y ahora vamos con chispazo Que te tengo gana Madre mía ¿Os acordáis Cómo quería matar a Zekro Milotic El Milotic de Malanti Quería matar a Zekro Pero vamos Que iba a full A por él Vale Hidrobomba Vale Debería aguantarle La Hidrobomba Rosma Aunque sea potente Debería aguantarla Ahí está Cuidado Vale Un restauratorio Maldita sea Maldita sea Un restauratorio Vamos No pasa nada Chispazo Vamos Vamos No va a acabar con él Pero me voy a dar tiempo Para hacerle otro chispazo Vale Chispazo Y ya está Milotic debilitado No queremos problemas Así que Todo solucionado Vale Ya está Vale Fuera 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 Y vencida La Marquesa A ver ¿Qué más me cuentas? Normalmente Solo lucho Contra miembros De micro social Vale Ese tío Creo que me va a luchar Así que vamos a hacer cambio Voy a poner a José Ló Mover de principio Y vamos Se ha dado la vuelta Nada más que para verme ¿Aceptarías mi invitación A un duelo entre Pokémon? A ver Vamos a ver Vale Estrella 2 Y Dratini Vale Vale Cuidado con los dragones Cuidado con los dragones Vamos con Benino X A ver si conseguimos envenenarlo Vamos Da igual Da igual Que no lo envenenes Vale Dratini debilitado Dragonite Venga No lo cambiamos Seguimos luchando Vale Ahí está Vamos otra vez Con Benino X Venga 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 Envenénate O no te envenenes Y acaba con él Danza Dragón Vale No pasa nada No pasa nada Con ese Danza Dragón Vamos Maldita sea Todos Todos tienen El restaurador Todos Y perpociones Y cosas de estas Es que es una barbaridad Vale Crítico Casi 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 Crítico Pero no Benino X Y ya está Vale Vencido Vale Dragonite Vencido Perfecto Y fuera El duque He recibido Una invitación Del dueño De la mansión Pokémon Me ha prometido Enseñarme Su famoso jardín De los Pokémon Vale Hay un objeto Que tenemos que hacer Necesitamos Sur Y demás A ver Este tío Lucha O que Ey ¿Estás trabajando duro? Si Vale Bueno Nos vamos de aquí Vale Hay dos Objetos En ese lado Tengo que patrullar Día y noche Que sueño Vale Creo que si veníamos De noche Madre mía Necesito surf Para venir por aquí Porque fijaros Por todos lados Eh Que no he hablado con este Si viene de noche Creo que hay que luchar Contra todos los policías Vaya Hola Es agradable Que un ciudadano Como un salude La policía A ver Vamos por aquí Vale Por ahí no hay nada Por aquí tampoco A ver Por aquí dentro Hay algo No Nos vamos A ver Espérate Voy a hablar Con este Porque no me ha visto Así que quiere decirnos algo Quieto ahí Hay árboles ideales Para untar con miel Pero con otros No puedes hacerlo Si quieres atraer A Pokémon raros Tienes que dar Con un árbol especial Vale Y Ruto a 112 Ciudad Corazón Llegamos a Ciudad Corazón Ya Eh Contigo he hablado No Se han dado mis Pokémon Montones de Pocochos Estoy segura De que vamos a causar Una gran impresión En los concursos He venido desde muy lejos Para presentarme A los concursos Vale A ver Espérate Eh Hay un mapa aquí Cuidado Que hay un mapa Quiero saber Por donde tengo que ir Vale Vale Hacia la derecha Ruta 209 Y para arriba Vale Bien No pasa nada Vale Venga Vámonos 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 Se está haciendo de noche Tenía que haber cambiado El reloj Para que fuera de día Porque se nos está haciendo De noche Vale Ruta 209 Vamos por aquí Por aquí Con esto Aquí os luché Con todos estos Y ahora aquí era Por los Saida Eh Lo que no recuerdo Es si luché contra todos Los que hay aquí Eh Ahora no lo recuerdo No recuerdo Si luché contra todos De aquí O me salté a alguno Vale No trío A ver A ver A ver Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Si luché contra todos O no Vale Vamos a darle a ir Esto pasa por saltármelos Vale No sé si he luchado o no Pero como ninguno me para Yo tiro para adelante Y ya está Pueblo sosiego Eh Espérate Vamos a curarnos Vamos a curarnos Curemonos Curemonos Vale Esta tía de aquí lucha La que está de Pikachu Seguro Seguro que esa tía nos lucha Vale Vale Bien 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 Y Nos vamos Vale Vámonos A ver Por aquí Y por aquí Vale Lo que tenemos que subirlo arriba Y darle la medicina A los Saida Ay Que no me salgan Por favor Vale Quiero cambiar de ruta Quiero cambiar de ruta Y no quería ponerme El repelente Pero creo que lo vamos a tener que hacer Para poder pasar Vale Vamos a darle a huir A ver Vale Por aquí Por aquí Creo que con esos no luché Así que voy para atrás Creo que no luché Contra esos dos Vale Nivel 40 Paraset ¿A qué fue donde capturé Ya mi Paraset? Ahora no lo sé No lo sé Ahora se fue aquí La verdad Vale Vamos a darle a huir Estamos sin problemas A ver Aquí viene Y Ya llegamos a los Saida No tienen pinta De querer moverse ¿Quieres utilizar La pasión secreta? Vengo Sí Vale Ya no sufren El dolor de cabeza Así que se alargan Hasta luego Que vas por el lado Que no es El Saida Qué gracioso Uy Cintia Qué bien Veo que has utilizado La pasión secreta Que te di Los Saidas Suelen sufrir Dolores de cabeza Crónicos Aún no se sabe Que los provoca ¿Puede pedirte Un gran favor? ¿Le podrías llevar A mi abuela Este talismán? Vive en Pueblo Caelestis En ese trayecto Suelen aparecer Pokémon Un poco habituales Así que puede Merecerte la pena ¿Ves que sí? ¿Nos da un talismán? Mi abuela impone Un poco Tiene carácter Creo que la reconocerás Enseguida Sí Seguro que sí Es la anciana Del Pueblo Caelestis ¿Estás situado? Mejor véralo En tu mapa No tiene pérdida Bueno Os cuento contigo Hasta la próxima vez Que nos crucemos Vale A ver Pueblo Caelestis A ver De hecho Que lo miremos En el mapa 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 Vale Pues si es ruta 210 Bueno Espérate Llevamos 20 minutos Vamos a bajar para abajo Ah Vale No quería luchar aquí Digo Vamos a dejarlo Para el siguiente episodio Vale Un mozzi No hubiera estado Nada mal Vamos a dejarlo Ya para el siguiente episodio Continuamos Hacia el otro lado Vale Vamos a llevar El talismán Y a ver Que Pokémon Nos aparecen por allí Vale Me quedo aquí Me quedo aquí Bueno Nos quedamos aquí Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Luego que quedáis sus Que os habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!